Cristian, te pido que me aguantes y me guardes unos instantes. Además nos permite ver esa postal de la Torre Eiffel detrás tuyo, allí en la maravillosa París, que está empezando a dejar atrás el frío de a poquito. Enorme postal a esta hora. ¿Qué hora es allí en París? ¿Nueve de la noche ya? Bueno, muchos enamorados sacándose fotos de San Valentín. Ahí escuchaba los regalos. Con mi mujer nos regalamos un costillar, ambos, así que no hay ni bombones, ni flores. Regalo vikingo, como corresponde. Pero bueno, la historia de San Valentín está acá, nace en Italia. San Valentín fue un sacerdote que ayer en el siglo III le pedía al emperador Claudio III que deje casarse a los legionarios jóvenes, justamente para... Se lo pedía un 14 de febrero, dice la leyenda, porque en ese entonces los soldados romanos pedían que no se casen para no tener tantos vínculos sentimentales. Iban a la guerra, finalmente el emperador romano terminó aceptando y así se convirtió Valentín, fue santificado en San Valentín y por eso celebramos el 14 de febrero. A partir de la Edad Media se hizo este mito en Italia, Francia, en el Reino Unido para expanderse por todo el mundo. Extraordinaria historia, extraordinaria. Con mi mujer nos regalamos un costillar, tenén claro que es la frase de la tarde. Para nosotros no hay otro... Es inigualable, Cristian, al respecto. Le sacaba una sonrisa, está muy bien. Pará, aguantame un minuto. Está el querido Gustavo Segrella con nosotros allí en... Gustavo, enorme abrazo, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Pauliño? Un abrazo a Cristian. Bueno, vos sabés que acá no se festeja San Valentín el día de hoy, se festeja el 13 de junio, pero igual yo fui un poco más romántico. Le regalé a mi esposa una canción cantada por mí en portugués. Escúchame, ¿te animás a alguna estrofa? Sí, claro. Estoy con saudades de tu, mi deseo. Estoy con saudades de tu bello y de tu meo. De tu tebolear cariñoso. De tu abrazo gostoso. De pasear en tu cielo. Pará, pará. Escuchá, ahora ya tenemos dos frases del día. Nos elegimos, nos regalamos un costillar y ahora es, me quedo con el costillar. Es la frase de la producción frente a tu canto y la iniciativa de Cristian a propósito del día de los enamorados. Tenerlo claro, digamos. No estoy escuchándolo bien, Pauliño. Se me fue un poquito el retorno. Ah, qué pena. Aprovecho y te cuento lo que mencionaba recién Cristian también. Viaja hoy a la noche Bolsonaro a Rusia a encontrarse con Putin en un viaje que estaba programado desde diciembre con toda la intención de buscar un acuerdo comercial de importancia para Brasil porque Brasil es un alto demandante de fofato, un fertilizante para el agronegocio. Brasil usa mucho. Por lo tanto, hay restricciones a la oferta. Rusia es un candidatazo para esa oferta y como hay demanda en otros países, Bolsonaro quiere asegurarse la provisión de fofato. No hay ningún interés diplomático en relación a Ucrania y a Rusia, pero obviamente va a aprovechar esta situación para poder intermediar de alguna manera en esta solución diplomática. Va a tener que hacer cinco PCRs antes de reunirse con Putin. El primero, o mejor dicho, los primeros ya fueron realizados antes del embarque, será el viaje hoy a la noche. Y el último, tres horas antes de la reunión con Putin, donde podremos ver. Si se hizo el PCR, la mesa no será tan larga como la que tuvo con Macron. Pero hablando de Bolsonaro, Paulino, hay un dato que llama la atención, que son las encuestas electorales. Falta muy poco tiempo, ocho meses, para las elecciones de octubre de este año 2022, donde todas las encuestas los dan confortablemente ganador a Lula da Silva, algunos por 11%, otros por 20%. Pero si yo te digo que hay una diferencia tan grande en el primero y el segundo, y te cuento que el primero organiza una manifestación en la playa de Copacabana, vos seguramente dirás, se llenó de gente. Bueno, si la producción lo determina y vos también, podemos ver lo que ocurrió en esa manifestación a favor de Lula da Silva contra Bolsonaro en la playa de Copacabana. Ahí tenemos la manifestación multitudinaria contra Bolsonaro y a favor del expresidente Lula. ¿Cuánta gente había? Cinco, seis. Así sean 50, no importa. Yo te diría que todavía faltan ocho meses. Hay que ver cuál es la pimienta que se le puede poner sobre el cierre de campaña. De todas maneras, es muy sintomático eso. Y la expectativa con la cual se llega al momento de la elección y cuál es el prisma con el que va a ir a elegir la sociedad brasileña en términos generales en octubre, ¿no? Que por ahí dista mucho de lo que le suceda hoy. Sí, claro, falta mucho. Obviamente debe resolver la fórmula presidencial. Bolsonaro todavía no tiene definido quién será su candidato a vicepresidente. El actual vicepresidente Hamilton Mourón ya dijo que va a ser candidato al Senado por Río Grande do Sul. Y en los próximos días calculamos que a principios de marzo, más tardar, Lula da Silva debe confirmar la fórmula presidencial, la chapa presidencial, con quien fue su contrincante y perdió. Geraldo Almin en la época perdió contra Lula da Silva. Lo cual te muestra que en la política todo es posible. Ayer fuiste adversario, hoy sos vicepresidente candidato. Después del costillar de Cristian, cualquier cosa nos puede sorprender. Muy bien. Un gran abrazo. Gran, gran abrazo, como siempre. Que siga muy bien. Hasta luego.